Hoy estoy haciendo los emparedados que Charly me enseñó a preparar y además del rosarino y el hawaiano hay otro muy muy delicioso, uno de mis preferidos, la proboleta de chorizos, una riquísima y diferente alternativa para los amantes de los embutidos. Es bien fácil de hacer, primero preparamos nuestro pan una vez doradito, estoy utilizando pan blanco pero si prefiere pan integral también así lo puede hacer. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a preparar una tortilla de huevo, yo la tengo aquí ya lista, se hace una o dos, con un huevito lo batimos, un poquito de sal o algún sazonador de su preferencia y entonces lo deja cocinar y lo deja aparte. Vamos a preparar entonces nuestros chorizos, los chorizos, los españoles secos, bien ricos y usted lo va a encontrar así en el supermercado, le tenemos que quitar la cubierta y entonces los rebanamos o le damos unos cortes larguitos que están perfectos para este emparedado. Aquí ya yo los tengo rebanados y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a cortar un trocito de cebolla, vamos a encender nuestra sartén, vamos a prender la anilla. Y vamos a calentar la anilla y vamos a cortar este trocito de cebolla, realmente como voy a hacer un solo emparedado es un trocito pequeñito. Eso es para añadirle ese saborcito, ¿verdad? picantito de la cebolla, vamos a cortarlo chiquitito. Y vamos a añadirle el saborcito del orégano, el orégano fresco o seco, recuerde que cuando utilizamos orégano seco, pues debemos utilizar menos porque el sabor es más fuerte. Vamos a echar entonces aquí la cebolla y vamos a cocinarla con un toquecito de aceite de oliva. Y vamos a añadirle el orégano, un poquito. Y para los que gusten de la pimienta también podrían utilizar pimienta, yo no soy muy amante de la pimienta y además a Charlie le da alergia, como se consuma algo que tiene pimienta, pues ya le da alergia. Así que no todo el mundo come pimienta, así que la podemos omitir, pero le da un saborcito realmente bien particular y para esto específicamente yo utilizaría la pimienta negra, que es más fuerte y va muy bien con el chorizo. Así que vamos a dejar que se doren y vamos entonces a preparar nuestros tomates. Una rebanada o dos o hasta tres rebanadas de tomate. Muy bien, vamos a dejarlo listo porque vamos a ir montando nuestro emparedado. Y vamos a limpiar nuestra tablita porque ya vamos al montaje, pero también tenemos que preparar nuestros chorizos. Vamos a ver cómo va la cebolla. Debemos esperar que se ponga bien tiernecita y para esto podemos utilizar, y lo ideal es utilizar el queso provolone, es lo correcto. Pero si no lo consiguen, no se preocupe, tiene otra alternativa, podemos utilizar entonces el queso suizo. Vamos a utilizar entonces un plato apropiado para microondas, colocamos las rebanadas de queso suizo, es un emparado que se hace bien rápido porque ni siquiera los chorizos hay que cocinarlos porque los vamos a terminar en el microondas. Ya la cebolla nos va dando señales y entonces vamos a hacer una capita de chorizos, no suficiente verdad, para que quepa ahí en el empareado, en el pan. Ya las cebollas están tiernecitas, entonces vamos a colocarlas sobre los chorizos y ahora vamos para el microondas. Colocamos dos rebanadas de queso suizo y lo calentamos en el microondas aproximadamente unos 25 a 30 segundos. Y ya quedó completamente derretido, ahora lo que nos queda es hacer el montaje. Las rebanadas de pan, volvemos a untar, mayonesa. Fíjense cómo podemos hacer empareados tan ricos y hacer un almuerzo completo, porque realmente estos empareados son tan fuertes que resulta ser una comida bien completa. Vamos entonces a colocar por aquí la lechuga, los tomates, las tortillitas, usamos un poquito más de mayonesa y ya casi estamos listos. Aquí podemos untar un poquito más, es que a mí me encanta la mayonesa. Le podemos poner un poquito y entonces ahí vamos a vertir con mucho cuidado nuestros chorizos. Espectacular. Y ahí entonces, bien importante que si Charly me ve que no le ponga la mayonesa, va a decir no, 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 falta un ingrediente. Ok, ahora sí, terminamos. Dígame si esto no es un plato completo, tremendo almuercito. Rico, 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 rico. Y fíjense que le voy a dar otra idea, porque yo como me paso inventando en la cocina, aunque él es el experto sandwichero, pues yo esta receta también la he hecho con pollo. Así que si no come chorizo, pues puede hacer unas pechuguitas, ¿verdad? Al horno o al vapor y entonces las corta y entonces sustituye los chorizos por el pollo. Miren que rico. Miren que rico.